Hoy venía con la idea de hacer un vídeo para aprender muchísimo acerca de unas técnicas interesantes, pero bueno, este vídeo se va a quedar para el próximo. Y os preguntaréis ¿por qué? ¿Por qué ese cambio repentino? ¿Por qué de pronto cambias el tipo de contenido del vídeo? Pues porque resulta que me he comprado unos micrófonos nuevos y por un lado estoy muy contento y he dicho, ostras, qué calidad, qué guapo, me gusta muchísimo. Y por otro lado, a nivel de cómo me ha salido el micrófono o los micrófonos, que han sido dos y los dos me han dado problemas, pues estoy valorando la opción de devolverlos o que me los cambien y me den otros a ver si funcionan bien. Entonces he pensado, pues voy a hacer una review porque así, pues vosotros también me ayudáis a decidir si este micrófono me vale la pena, si creéis que aporta calidad, que está bastante guay, que es chulo, o si por el contrario no habéis justificado el precio para este tipo de micrófonos. ¿Y de qué micrófono estoy hablando? Pues los de Slay Digital, los ML2. Tengo un par de micrófonos ML1, que está muy guay, por ejemplo, para grabar baterías, para grabar overheads, son espectaculares, para grabar guitarras, para grabar voces individuales, están muy bien porque además de tener un color propio que suena bastante guay, además puedes emular otro tipo de micrófonos con muchísimo más valor. Y la verdad es que el ML1 es un micrófono que me ha gustado mucho porque se consigue asemejar mucho al color y además es que solo la propia calidad que te ofrece el micrófono ya vale la pena. Los 800 euros que vale, que no es barato, pero es un micrófono de alta calidad. Entonces pensé, si tengo los micrófonos ML1 que me han gustado mucho, pues si pillo los ML2 vamos a tener un montón de opciones y vamos a poder incluso grabar baterías con los mismos micrófonos porque un micrófono así de pequeñito se supone que puede emular un micrófono de bombo. Con esto vamos a captar un bombo perfectamente y vamos a simular un 112, por ejemplo, y esto te vuela la cabeza porque además imaginaos las posibilidades que nos da grabar guitarras con esto porque lo vamos a poner en un sitio y luego vamos a poder duplicar esa pista y vamos a decir vale aquí quiero un 57 pero aquí quiero un 414 y aquí quiero otro micrófono de condensador y vamos a tener un montón de colores con el mismo micrófono con la toma perfectamente en fase y esto puede ser espectacular. Así que bueno, si os parece interesante vamos con la intro y vamos a hacer un análisis a ver si realmente notáis la diferencia entre un micrófono de 160 euros y un micrófono de cerca de los 400. Y ya no solo por precio sino por propia morfología. ¡Dentro intro! Como siempre os digo para que este vídeo tenga algo de recorrido es interesante la interacción. Que me deis un like, que comentéis, que os suscribáis, que compartáis el vídeo y decís ostras, este micrófono le puede interesar muchísimo a mi amigo Juanito que graba baterías. Voy a pasarle el vídeo para ver si le gusta. Y además así cada vez seremos una comunidad más grande y aprenderemos muchísimo. Muchísimo. Pues bueno, os pongo un poco de situación. Me compré el micrófono, lo empecé a probar, me gustó mucho cómo sonaba, dije ostras, me suena guay. No me suena exactamente igual que el SM7B por ejemplo o que el SM57, estuve probándolo. Tenía unas características similares pero no me sonaba exactamente igual. Pero aún así me sonaba muy bien y digo ostras, está muy guay. Y de repente empieza a hacer un ruido asqueroso y digo bueno será el cable. Empecé a probar el cable, sigue haciendo el ruido, lo deja de hacer un rato, lo vuelve a hacer al rato, le cambio el cable, sigue haciendo el ruido. Llega un punto en que ese micrófono ya no funcionaba, solo hacía ruido. Y dije ostras, qué mal. Bueno pues ha habido un problema con el micrófono y funciona mal, que es este en concreto de aquí, el que funciona mal. Así que bueno, como tenía dos, pues conecté el otro, podía funcionar, parecía que funcionaba correctamente, pero de repente empezó a hacer el ruido también. Y moviendo un poco el cable conseguía que funcionase bien, pero claro, no es algo, se supone que es un micrófono nuevo, no debería de dar este tipo de problemas. Entonces bueno, me dejó un poquito mosqueado además, tocando esto de aquí porque tenemos una opción normal y dinámico y este interruptor lo que hace es que el micrófono se comporte más como un micrófono dinámico o un micrófono de condensador. Entonces bueno, pues fue tocarlo y se cayó. El botoncito se cayó y sí que se puede manipular con un alfiler o con alguna historia, pero dices a ver, es que es nuevo el micrófono, lo acabo de comprar y ya me están dando problemas. Entonces como ya voy a tener que devolver uno, pues seguramente devuelva los dos. Y eso fue un poco mi felicidad y mi tristeza en momentos casi exactos. Decir, hostia, qué guay, qué micrófono más chulo. Esto va a ser espectacular para el canal porque voy a grabar una batería con un micrófono de estos al bombo, otro micrófono de estos a la caja, los dos overheats con los ML1 y con este tipo de micrófonos de emulación, pues vamos a ver luego cambiar los micrófonos y esto va a ser espectacular. Pues bueno, mi gozo en un pozo. ¿Qué hago? Lo devuelvo, que me los cambien, a ver si funcionan bien y haré un vídeo espectacular grabando baterías, que yo creo que puede estar muy guay. O grabando guitarras, como ya os he dicho antes, incluso guitarras acústicas. Creo que puede estar muy guay. Ahora vamos a ver qué diferencias vemos entre el SM7B y este micrófono y vamos a verlo en el programa. Vosotros no vais a saber cuál es cada uno y vais a tener que pensar cuál os gusta más, qué micrófono os parece que suena mejor o si se parecen entre sí, porque se supone que emulan el mismo micrófono. Así que bueno, vamos allá. Vamos a ver qué tal. Vale, ya estamos aquí. Bueno, os comento un poco para los que no sepáis de qué va esto. Este micrófono es de Slay Digital y tiene su propia aplicación. Y en la aplicación que funciona en Virtual Mix Rack, pues tenemos esta opción de aquí en la que vamos a poder ir cambiando el tipo de micrófono. Vamos a poder decirle, queremos que suene como un SM57 o queremos que suene como un SM57 moderno. El otro era Vintage. O queremos que suene como el SM7B. Y vamos a poder tener un montón de micrófonos para emular. Como os decía antes, micrófono de bombo. De repente vamos a poder hacer que suene nuestro micrófono así de pequeñito como un micrófono de bombo. Así que espectacular. Y además podemos jugar con la proximidad. Vamos a poder hacer que suene más con una sensación de próximo o más lejano. Yo esto lo voy a dejar en el cero. Pues vamos a ver. Ahora mismo estáis escuchando uno de los dos. ¿Qué estáis escuchando? ¿El SM7B o la emulación de Slay Digital? Esto no se sabe, no se sabe. Ambos dos tienen el mismo procesamiento. Los dos tienen una emulación de previo. Los dos tienen una emulación de ecualizador en el que tenemos un poquito de enfatizamiento en frecuencias de aire, frecuencias altas. Y luego tenemos otro ecualizador tipo Pultec, también dando un poquito de brillo, pero muy poquito. Y luego tenemos al final un compresor que nos estaría redondeando un poquito la señal de ambos. Con poquita compresión, no demasiada. Tipo emulación 1176. Y bueno, como veis, suena bastante guay. Bueno, yo ahora mismo no estoy escuchando nada, pero voy a ponerme los auriculares. Vale, pues como veis, suena bastante bien. A mí me suena bastante chulo. Noto mi voz bastante guay. Vamos a cambiar a ver la diferencia, porque se supone que los dos micrófonos deberían de sonar bastante similar. Ahora tenemos el micrófono 1, ¿vale? Tenemos el 1, la opción 1. Y este micrófono suena algo diferente. Tiene un poquito más de ruido, si os dais cuenta. ¿Por qué? Pues porque hemos levantado bastante la señal. Hemos puesto ecualización, hemos puesto emulación de previo, hemos puesto compresión y sale un poquito de ruido en la opción 1. Luego, a nivel de color, vemos que suena un poquito más medioso. Vamos a ver el 2. El 2, ¿vale? Vemos que este suena como más a disco. Suena como más trabajado el sonido, ¿vale? Tiene los agudos, tiene como ese enfatizamiento en medios lo tendría menos marcado. Pero, sin embargo, suena bastante bien también en cuanto a frecuencias graves. ¿Veis? La opción 1 suena bastante bien, pero tiene como un énfasis en frecuencias medio-bajas. Sin embargo, el 2 sonaría como más producido. ¿Qué os parece? ¿Cuál os gusta más? Este tiene un poquito menos de ruido. También es como os comento, eso, ahora mismo estáis escuchando la señal totalmente limpia, con las emulaciones de compresión para que la voz esté alta, esté a un nivel que se escuche perfectamente. Sí que se nota mucha diferencia entre los dos micrófonos, la verdad. Noto mucha diferencia. Este me suena bien, pero me suena como más enfatizadas ciertas frecuencias. Y este me suena, además de que tenemos menos ruido, me suena bastante guay. Perfecto para locutar. Ahora mismo podría contaros una historia acerca de por qué la microfonía, bueno, la microfonía económica suena peor que la microfonía que vale muchísimo dinero. ¿Por qué esto es así? Bueno, seguramente por los componentes. Esta es la 1. Opción 1. ¿Qué tal? ¿Cómo suena? Opción 2. ¿Qué tal? ¿Cómo suena? ¿Qué os gusta más? Para cantar, este la verdad es que estaría espectacular. Para locutar, este también estaría bien, pero también para cantar. Realmente los dos están bien, solo que este tiene como un sonido un poquito más medioso. Con un poquito de trabajo podríamos hacer que suenen casi igual. Bueno, ¿cuál os gusta más? ¿Qué micrófono de los dos os parece que suena mejor? Vale, pues el micrófono que teníamos como número uno es el SM7B, el original. Y el micrófono de emulación, este pequeñico de aquí, era el micrófono número dos, el que estáis escuchando ahora mismo. Realmente es un micrófono que está espectacular. A mí me sorprendió muchísimo porque consigue ese cuerpo, esos graves del SM7B, incluso suena más bonito, suena como más producido, como no sé. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo para bien. Pero a nivel de calidad, de componentes, pues bueno, a ver, ¿qué hacemos? Dejadmelo en comentarios. ¿Qué haríais vosotros? Que me los cambien y haremos una grabación de batería espectacular con este micrófono para la caja, para el bombo, a ver qué conseguimos. O directamente que me devuelvan el dinero y ya me compro otra cosa porque no merece la pena. Porque veis que esto no va a ningún sitio. Bueno, cualquier cosa me decís en comentarios y nada más. Muchas gracias por haber visto el vídeo y por ayudarme con la decisión de si me quedo o no me quedo con este micrófono. Y nada más, nos vemos pronto con más y ahora sí será para aprender muchísimo con técnicas espectaculares que tengo un vídeo que va a ser la leche. Igual lo veis en la miniatura y decís, bueno, no sé si me llama la atención, pero ya os digo que os va a gustar muchísimo porque es algo importantísimo que tenéis que saber y que mucha gente pasa un poco por encima y además es que he visto soluciones a este tipo de problemas que no están bien, no están bien. Así que nada más, nos vemos pronto con más y mejor, mucho mejor. ¡Hasta pronto!